¿Qué tal amigos de todo el país? Placer de saludarlos esta jornada. Estamos en vivo a través de Mundo Deportivo Bolivia para hablarles de Carlos Emilio Lampe, que en las últimas horas el guardameta del cuadro de Atlético Tucumán ha confirmado su presencia en el partido amistoso que va a tener la selección boliviana de fútbol. Lampe sobre su llamado indicó que lo convocaron y que va a llegar con ritmo futbolístico para poder asumir los partidos que va a tener la selección boliviana de fútbol. También Carlos Lampe indicaba que llega con buen ritmo el arquero que milita en el cuadro de Atlético Tucumán. Ha sido convocado por el entrenador Pablo Daniel Escobar y también por los asistentes del entrenador Gustavo Costas. El guardameta va a estar presente. También recordemos que Lampe en los últimos partidos ha sido el capitán de la selección boliviana de fútbol. El jugador ha comentado que sobre su convocatoria, en realidad tuvo una convocatoria directa a mi club y me llegó la carta. No se me consultó nada, dijo Carlos Lampe. Simplemente me convocaron porque vengo jugando y teniendo. En fin, me indicó el guardameta nacional. Esto ante las dudas que si llegaba o no el guardameta boliviano. Estas fueron las declaraciones de Carlos Emilio Lampe el día de hoy, justamente hablando de su convocatoria a la selección boliviana de fútbol. Carlos, para que tomen más valor el punto que consiguieron con San Lorenzo, ¿hace falta el triunfo contra Talleres? ¿Hay que sumarle a tres? Sí, indudablemente, indudablemente porque están todos los rivales muy cerca y tenemos que volver a agarrar otra racha de triunfo para seguir ahí arriba. ¿Es clave la tranquilidad, como decías, para mañana? Sí, paciencia, tranquilidad y mucho orden. Carlos, la última. ¿Jugás contra argentinos y después viajas para sumarte a tu selección? Sí, así sería. Porque hablé con el entrenador de la selección y bueno, él entendió también que estábamos jugando cosas importantes y que me podía perder dos partidos. Entonces, bueno, me dio la posibilidad de irme después del partido argentino. ¿Vino bien este partido entonces, con el adelantamiento entonces del partido con argentinos? Sí, igual vino bien, igual estaba la posibilidad de que iba a jugarlo, me iban a dar esa posibilidad y bueno, después sumarme a la selección. ¿Cómo ves si te presentes, o cómo ven en tu país si te presentes? Bueno, con mucha expectativa siempre. Gracias, gracias, gracias. Bien, hay las declaraciones del guardameta Carlos Emilio Lampe, que ha confirmado que después del partido que va a tener su equipo contra Argentinos Junior, el jugador se va a estar sumando a la selección nacional para afrontar los partidos que va a tener la selección boliviana de fútbol frente a Senegal. Los partidos, guardameta Carlos Emilio Lampe ha confirmado que va a estar presente en esta convocatoria de la Federación Boliviana de Fútbol.